¿Cómo he de comportarme con la gente? ¿Me puedo quedar aquí? Tienen que hacerte más pruebas. No ha cambiado nada. Quiero salir ahí fuera. ¡Fallo de seguridad! ¿Enviar equipos al aeropuerto, a la estación Amtrak? No puede sobrevivir. ¿Cómo sabemos que va a ir a verla? Porque es la única persona que conoce en la Tierra y es un romántico. Hola, Tulsa. Dime de dónde eres de verdad. De Marte. Solo porque suene raro no significa que no sea cierto. ¡Hola! ¿Qué es eso? Es un caballo. ¿A dónde vamos? Tú querías ver el mundo. ¡Garner, ven conmigo ahora mismo! No. ¡Esta es mi vida! ¡Sube! ¡Vamos a despegar! Eres la chica más guapa que he visto en mi vida. Y la sueltas así sin más. ¿Y por qué no? Su corazón no aguantará a nuestra gravedad. No mentía. Se le acaba el tiempo. Cinco. Me asustaba no saber qué era ser humano. Cuatro. Tú me has hecho humano. Tres. Tulsa, ¿qué es lo que más te gusta de la Tierra? Dos. Uno. Tú. ¡Garner! ¡Garner! ¡Garner!